Bueno, bienvenidas y bienvenidos en nombre de la voraje, creo que todos conocéis bastante el proyecto, así que no me enrollo. Sí quería explicar un poco el contexto en el que hemos citado a este encuentro, cuando vimos lo que estaba pasando en el ayuntamiento, yo hablé con Antonio y le planteamos la posibilidad de hacer este encuentro, fundamentalmente porque del colectivo laboral aquí ni pensamos que nos faltan lugares de encuentro, lugares de encuentro, de conversación, de debate, sin tener un objetivo concreto, sin tener que llegar a nada especialmente concreto, pero que al menos nosotros no nos comuniquemos a través de los medios de comunicación, eso es una parte de la política, pero que entre nosotras nos podamos encontrar, podamos hablar, podamos disentir, podamos lo que sea, pero en espacios de encuentro y de aportamiento, lo solemos llamar nosotros. La vorágine de todas maneras, lo digo porque alguien ayer me hacía unas críticas así un poco extrañas por los medios electrónicos, yo explicaba, nosotros somos, y nosotros somos arbitrarias obviamente, tenemos nuestras opiniones sobre las cosas, nuestras visiones, aquí está todo el mundo invitado a participar, a hablar, a dar su opinión sin ningún problema, pero obviamente también la vorágine tiene su propio criterio de qué espacios provoca, esto nos parecía interesante, no solamente para la coyuntura de lo que ha pasado, sino más bien para la estructura, por qué está pasando. Entonces, bueno, tenemos a Antonio Mantecón y a Susana Ruiz, creo que Antonio va a hablar más de lo que ha pasado y un poco de la versión de Santander, si puede, de por qué está pasando esto, lo que ha pasado ya lo sabéis, el por qué, y Susana nos va a hablar un poquito más de todo el tema de ganemos, que yo creo que algo conocéis, pero ya no va a explicar bien todo este tema de esta marca, fantasma, franquiciada, en fin, muy diversa, pero ella no va a hablar, pero entonces, os animo no solamente a escucharlos, sino luego a participar, desde el respeto y desde la pluralidad, y bueno, pues muchas gracias y cada vez que queráis el espacio, ellos o cualquiera de vosotras, este espacio está disponible, ¿vale? Gracias. Gracias. Obviamente lo primero, dar las gracias a Paco y a la vorágine por darnos esta oportunidad, que como él bien ha dicho, pues es muy necesario para que no haya interlocutores entre nuestra postura y la gente que está, digamos, al otro lado, pues asistiendo un poquito perpleja a todo esto que está pasando. Voy a intentar, o sea, creo que lo mejor es intentar reservar el mayor tiempo posible a preguntas que podáis tener. Yo suelo enrollarme, la verdad, pero voy a intentar ser lo más breve, lo más breve posible, y además me vais a perdonar si en algún momento me lío, intentaré. Es complejo, han pasado muchas cosas, igual hasta incluso a los altos en el tiempo, sin darme cuenta, y luego me doy cuenta y vuelvo atrás y estas cosas, pero intentaré ser un poco claro con lo que ha pasado dentro de Santander si puede y el grupo municipal, ganemos Santander si puede. Y luego Susana, pues habló un poquito más, hasta donde podemos, del tema de ganemos, porque está implicando una investigación que se va a convertir en una investigación judicial de lo que es este partido o esta formación. Bueno, en primer lugar, explicar algo con lo que la gente se hace mucho lío. ¿Qué es Santander si puede y qué es ganemos Santander si puede? Santander si puede es un proyecto municipalista que, a pesar de todo lo que se haya podido decir, se gesta en Podemos. Y a partir de ahí se va sumando más gente, tanto de Podemos como desde fuera de Podemos. Al final es una candidatura ciudadana, sabéis que hubo problemas en su momento con Podemos, es una cosa que ahora no tiene ningún sentido volver a repasar, pero sí que quería señalar que el origen está ahí. Nosotros, el 17 de marzo de 2015 se aprueban los estatutos y varios documentos de la candidatura a la que va a ser el partido instrumental Santander si puede y que va a presentar su propia candidatura a las elecciones municipales. Hablamos del 17 de marzo, ya hace más de un año. Como veis aquí entra la primera falsedad sobre qué es primero. ¿Es ganemos? ¿Es Santander si puede? Claramente esta candidatura se llama Santander si puede. Posteriormente, el 11 de abril, se hacen unas elecciones primarias. Se habían presentado una serie de candidatos. En esas elecciones primarias, yo encabezo la lista, Tatiana es la segunda y otros compañeros. Todos miembros de lo que en ese momento es una asamblea, Santander si puede, y un partido, proyecto de partido que está en proceso de inscripción ya en el Ministerio del Interior, ya con unos estatutos aprobados y otra serie de documentos que eran los que nos requerían. Aquí es donde tenemos ya de entrada el problema, ¿no? En el registro en el Ministerio del Interior. Y luego en eso vamos a abundar cuando hablemos ya del tema de ganemos. Se nos bloquea el registro. A nosotros y a cientos de candidaturas. Con lo cual, nosotros que presentamos toda la documentación en tiempo y forma, pues eso queda parado. De repente, posteriormente nos enteramos, por ejemplo, que habíamos presentado la documentación aquí, pues había acabado, creo que eran entre 7 y 10 días en trasladar a Madrid, cuando eso es una cosa que se tiene que hacer inmediatamente, etc. Luego veréis que ganemos tiene bastante que ver en esto. Y el hecho de que muchas de estas candidaturas, como la nuestra, municipalistas, que necesitan que el registro se haga en estas fechas para poder concurrir a las elecciones, pues se encuentran bloqueadas. Tienen que recurrir a una marca. Nosotros manejamos varias posibilidades. Al final, por unas razones o por otras, bueno, manejamos tres posibilidades. Una de ellas era ganemos. Hablamos de partidos instrumentales. Hablamos de marcas, partidos que alguien registra y en teoría los cede. Con contraprestaciones en unos casos, sin contraprestaciones en otros. Y aquí en los estatutos de ganemos, que estaban en una página web registrada, ni siquiera en la suya, que es Artos o RG, decían claramente que la cesión era sin contraprestaciones. Y que, pedida la marca y la posibilidad de presentarse a las elecciones, cada asamblea se organizaba, pues como ya consideraba. Al final nos decantamos por ganemos, porque entre otras cosas, las otras dos posibilidades se nos echan, se nos caen. Y bueno, en principio nosotros no sabemos gran cosa de este señor, Juliá de Fabián, sí que sabíamos que había habido problemas con el tema de la inscripción de Guayé en Barcelona, etcétera. Pero en ese momento, sí, claro, cometemos un error, obviamente, de no comprobarlo todo en profundidad, si había reconocebrado o no, pero también tenemos el problema de las prisas. Y llegamos justos al registro. Finalmente optamos por coger la marca, la cobertura legal de ganemos, y nos presentamos. Quien trajo la marca de ganemos, quien nos puso en contacto con ella, fue Tatiana. Ella entró en contacto con Juliá de Fabián en diversos chats por donde ella se movía, y luego ya contactó otro compañero con Juliá de Fabián, y ya se produjo todos los trámites. Y registramos, y esto es muy importante, la candidatura con el nombre de Ganemos Santander, si puede. Ganemos Santander, si puede. Juliá de Fabián no nos pone ningún problema, no nos pone ningún problema a nada, absolutamente a nada. Lo dejamos claro desde un primer momento que nosotros somos un partido, y que estamos en proceso de inscripción, y somos un partido municipalista, y que por lo tanto, obviamente, de acuerdo con lo que vienen sus estatutos, vamos a actuar con independencia, y él dice que no hay problema, que no hay contraprestaciones, que esto es gratis. Entonces, bueno, seguimos adelante, nos inscribimos con ese nombre, y llegamos a las elecciones y a la campaña. Con el paso del tiempo, ya de los días, pues vamos viendo unos funcionamientos un poquito raritos. Es decir, se nos propone todo el tiempo que el material de campaña se lo compremos a Ganemos, que sigamos directrices de Ganemos, que externalicemos, pues yo qué sé, la compra de pegatinas para hacer la campaña, que pidamos créditos. Nosotros no queríamos pedir, como nos financiamos, pues pedir créditos, etc. Claro, nosotros no teníamos entidad jurídica propia. Entonces, bueno, todas esas cosas que nos sonaban un poquito rarito. Empezamos a tener problemas con esta chica, con Tatiana, ya durante la campaña. Pero bueno, lo achacamos a... O sea, cuando digo problemas es ella opinando una cosa y el 99,99% la contraria. Y tener un conflicto. O sea, es así. Entonces, bueno, lo achacamos a momentos de tensión en la campaña, que no van más allá, ¿no? Nosotros, es terminar las elecciones, sacar los dos concejales. Y es cierto que las prisas, pues nos habían hecho, no teníamos, digamos, una estructura organizativa todavía detallada. Y la decisión que tomamos en asamblea, hacemos bastantes asambleas previamente, incluso durante la campaña. Y posteriormente, también, durante el periodo que tenemos de negociación con los diferentes partidos políticos, y lo que hacemos es nombrar a tres personas. O sea, para la negociación con los partidos políticos. Entonces, teniendo en cuenta las líneas políticas que marcaba la asamblea y que ya había marcado, y también nuestro programa, que lo teníamos todos clarísimo, pues lo que hace la asamblea es dar a este grupo de personas, somos Roberto Mazorra, Tatiana y yo, los que vamos a ir a negociar con los partidos, pues dejar a este grupo la toma de decisiones, ¿no? Pero evidentemente, bueno, teníamos una línea muy concreta de la que no nos podíamos salir. Y aún así, cuando tuvimos dudas, pues convocamos reuniones y convocamos asambleas. Lo digo y es importante porque ya en esta época, en la primera semana después de las elecciones, ya hay personas que después han resultado afines a esta concejala, que empiezan a desestabilizar el grupo. A través de chats, a través de grupos de whatsapp, etcétera, empiezan, pues eso, a hablar de poca transparencia, una locura. Es decir, empiezan a hablar de poca democracia, de no sé qué, de no sé cuánto. Y bueno, nosotros nos salíamos de nuestro asombro. Esta Tatiana empieza a mostrar, pues eso, comportamientos donde pretende saltarse las decisiones que hemos ido tomando en asamblea. Pretende tomar decisiones en grupos de chats. Pretende que esta legitimidad que se había dado en este grupo y que tenía capacidad para tomar decisiones, dentro de unos márgenes, como digo, muy estrechos, trasladarlas, insisto, a grupos de chat. Cuando ni siquiera habíamos tenido la capacidad o la posibilidad de la información que nosotros íbamos recopilando, mandársela, por una cuestión de tiempo, mandársela a la gente y que esta la pudiese estudiar. Cuando tuvimos esa posibilidad, las reuniones se convocaron. Y entonces, ahí vamos diciendo, bueno, esto no se puede hacer así, o esto sí, o esto no. Total, que llega un momento, creo que ya había, habíamos, bueno, justo más o menos por las fechas, donde ya se constituye el pleno, etc. O se va a constituir, donde yo, particularmente, la respondo en un chat, de que es una de las propuestas locas que estaba haciendo, pues que no se podía llevar a cabo, por favor, que nos dejase, primero estudiar a nosotros la información que teníamos, pasársela a la gente, que obviamente teníamos que reunirnos, pero que nos dejase cierto tiempo para gestionar las cosas. Bueno, pues ante esta cuestión tan lógica, de hacer las cosas paso a paso, esta persona ya sale con auténticos exabruptos, en varios chats, además, acusándonos a mí y a otros dos compañeros de moving, de que la estamos acosando, de que la llamamos y la presionamos, de que la no sé qué, de que somos machistas, bueno, la hostia. O sea, monta un circo absolutamente espectacular, yo no salgo de mi asombro, a mí esto me pilla hace diez meses, a mí son cuestiones que yo nunca había vivido, obviamente, y un poco el mundo se me cae encima, ¿no? Pero ¿qué hace esta persona? Bueno, además, claro, sin ningún tipo de control, y poniéndolo en conocimiento de todo el mundo, y pues eso tiene un recorrido, después, bueno, ha tenido tanto recorrido, que, bueno, ya por su propia boca, lo han acabado sabiendo este tipo de acusaciones. Todos los grupos municipales del ayuntamiento, todos los funcionarios del ayuntamiento, todos los periodistas de Cantabria, todos los movimientos sociales, y seguramente igual, incluso ni os estoy revelando una información que no conozcáis de mano, porque no ha despreciado ninguna posibilidad de difamar a sus compañeros. Primero a nosotros tres, y después ya a todo el mundo, que no le ha dado la razón. Después de esto, nosotros inmediatamente intentamos resolver el problema. Entonces, tenemos una reunión de mediación que acaba mal, obviamente, porque no da el brazo a torcer, y tenemos una asamblea de mediación, donde van, creo que fueron unas 30, 30 y pico personas. A esa asamblea de mediación, acudimos, pues, por un lado ella, con otras personas que la apoyaban, y los tres compañeros, algunas personas que le habíamos juntado con lo que pasaba, pero la mayoría nos habían absolutamente enalado. Ella trata en esa reunión de hacer dos cosas. Primero, ponernos a todo el mundo en contra. Y segundo, una propuesta concreta, está grabado, partir el partido en dos, el grupo municipal en dos. Habla de división de los recursos a medias, división de la capacidad de acción política a medias, de tener la absoluta legitimidad, y si acaso, coordinarnos y ponernos de acuerdo en alguna cosita. O sea, una auténtica locura. Discutimos sobre las acusaciones, nos enteramos que lleva meses grabándonos las conversaciones por teléfono, allí mismo ella se cree legitimada a estas cosas y directamente lo cuenta. Esto está grabado. Obviamente, ya ni siquiera las tres personas al final de la reunión que en un principio la apoyaban, la apoyan al final de la reunión, la están diciendo, te estás equivocando, aunque al final la siguen apoyando. Estas tres en concreto la siguen apoyando. Te estás equivocando, aceptan lo que te están proponiendo. ¿Qué estábamos proponiendo? En aquel momento, ya después con lo que ocurrido era que es pecata minuta, lo que pasó en aquel momento. Pero en aquel momento, esas acusaciones nos parecían que, siendo lo que éramos, y tan pequeñitos, y con tan poca trascendencia y capacidad para poder, digamos, dar respuesta a algo que pudiese salir públicamente de este tipo, pues en aquel momento, como he dicho, se nos caía el mundo encima. Entonces, lo que nosotros simplemente le pedíamos era, firma un papel, rectificando eso, diciendo que te has equivocado y ya está. Nada más. Y nos olvidamos del tema. Se negó. En redondo. Salió de la reunión con una frase, que también está grabada, porque la decían, pero ya no la decía nada. Firma eso por la gente que nos ha votado, los votantes, joder, ten un poco de consideración. Ni siquiera ya la estábamos diciendo no dimitas, que decía no dimito. Pero no, hace falta tu y yo. Me olvido del tema y ya está. Por los votantes, joder, no vamos a zanjar el tema. Y la frase lapidaria es, a mí los votantes me importan una mierda. Y se cogió y se marchó. Y esto como está grabado, pues lo puedo decir tranquilísimamente. A partir de ese momento, nosotros, ella sigue yendo a algunas, algunas reuniones. seguimos adelante con el proceso de organización del partido. Se propone un modelo organizativo. Por cierto, se mosquea con un tema, lo voy a revelar, porque igual ella en un momento determinado lo cuenta, pero para que se vea que no hay ningún problema. Ya me estoy enrollando, ya me estoy llenando un poco de tiempo. Pero bueno, voy poco a poco. Ella se queja de que, digo porque voy a hablar de la propuesta de modelo organizativo, se queja de que cuando un grupo de trabajo decide reunirse para hacer una propuesta de modelo organizativo, no se llama a todo el mundo. Es decir, para trabajar hay que llamar a todo el mundo. Hay que llamar al PSOE para hacer una propuesta de modelo organizativo, llama a los 200.000 militantes, les reúnen un sitio y trabajan una propuesta de modelo organizativo. No. Deciden una propuesta de modelo organizativo y es distinto. Era un grupo que quería presentar una propuesta como otros podían presentar otra, que decidieron reunirse. A ella se la llamó, a mí se me llamó y yo dije, yo no quiero, trabajar en un modelo organizativo. Lo hacéis vosotros. A mí me lo presentáis y como uno más yo voto a favor, en contra, o enmiendo, o lo que me parezca. Ella hace de esto un mundo. O sea, de un funcionamiento normal de trabajo, por incapacidad y por no querer aprender, hace de estos problemas un mundo. Total, que al final fue el único modelo que se presentó. O sea, ella se quejaba de que no le gustaba, pero no fue capaz de presentar una alternativa. Total, que en la asamblea, se celebra una asamblea donde se vota el modelo organizativo y también se nombran unos órganos ya, digamos, de coordinación, en este caso transitorios. presenta a una de las personas que está con ella una enmienda. Ni siquiera ella, creo que ni siquiera ella la votó a favor, la enmienda. Además, que era una cosa que no tenía mucho sentido. Y la votación fue ella votando en contra o absteniéndose y todo el mundo votando a favor del modelo. En una asamblea de treinta y pico personas. Se debatió, nos echó en cara que nuestra gestión con Ciudadanos había sido mala, que habíamos sido malos con Ciudadanos, o sea, habíamos sido agresivos con Ciudadanos, que está pactando, que tiene un pacto de gobierno encubierto por el Partido Popular. La dijimos, mira, vamos a ver, vamos a pedir a la asamblea que vote si está a favor de la estrategia que se ha seguido con Ciudadanos o no. La única que votó en contra fue ella. Treinta y pico votos a favor, uno en contra. Incapaz de asumir que se equivoca. Esa fue la última asamblea a la que ha ido presentando el siglo XXI. Se la ha convocado a todas las asambleas. Ha faltado el respeto a la gente del partido y no ha pedido perdón. A mí me parece que eso sí es faltar el respeto a la militancia y a la gente que ha trabajado por ti y que ha puesto su esfuerzo y también sus recursos económicos para hacerte concejal. Y que simplemente porque no pasa por un aro al que tú quieres obligar a la mayoría de la gente a pasar porque te conviene, porque hay un tío que te está marcando las directrices desde Barcelona desde hace meses, pues al final coges y no vas a la asamblea, no la respetas y empiezas a actuar. La cuestión es así, no ha vuelto y empezó a mandar a su marido a las asambleas que lo único que hizo este señor fue desestabilizar y generar conflicto hasta que ya se aburrió y desapareció un día. Y también ocurrió lo mismo con la persona que la acompaña todos los días prácticamente al ayuntamiento que es una infiltrada del Partido Popular. Ha estado hasta hace muy poco afiliada al Partido Popular y lo que se dedica es a llevarla de despacho en despacho con todos los concejales. Bueno, hecho en una asamblea nos amenazó con dar nuestra documentación al alcalde para que actuase y eso es lo que está utilizando estos días el alcalde para atacarnos a nosotros. A partir de ahí la estrategia cambia. Todo esto es una estrategia hemos entendido posteriormente de desestabilización que ya está ejecutando y la están marcando desde Barcelona probablemente porque el dueño de la marca ganemos Julia de Fabián cree que ella tiene más respaldo del que tiene y es que Julia de Fabián me llamó a mí una vez solamente a mí no me llegó a extorsionar sabía que tenía un caballo de Troya metido y que podía desestabilizar el grupo y hacer y acabar haciendo lo que ha hecho me habló de dinero yo como ya sabía por dónde iba pues ya le dejé claro que los recursos eran para el partido de aquí para el grupo municipal de aquí en concreto que cualquier otra posibilidad era constitutiva del delito me pidió datos personales no se los di porque primero me los estaba pidiendo por teléfono yo no me niego a darte datos personales pero teléfono no te los voy a dar esa es la acusación que me dan Zaganemos de que yo no les he dado datos digo hombre datos personales para que después como nos hemos enterado utilice a gente sin su conocimiento incluso discapacitados psíquicos para hacer listas en otros lugares de España o proponerlo pues como comprenderéis al final creo que creo que actuamos de manera responsable no nos fiábamos de él y por supuesto yo me iba a darle mis datos a una persona que ni siquiera sabía si era la que me estaba diciendo que era bueno posteriormente todo parece un poquito como calma chicha hasta hasta noviembre en octubre el partido popular decide atender la la petición de ciudadanos de crear grupos municipales con todos los concejales ya que bueno supuestamente nosotros les habíamos echado de todos los sitios en el grupo mixto y tal entonces claro el PP se entera o sea el PP lo decide ellos se enteran y ahora entendemos que ella recibió consigna desde de Barcelona es decir escenifica la ruptura que luego nos va a permitir echar a Antonio Mantecón entonces ella lo escenifica en el pleno de octubre creo que es votando en contra a partir de ahí nosotros no reaccionamos a mi me llama el diario digo yo no tengo declaraciones que hacer en todo caso además es una cosa de partido porque ella lo que ha hecho es votar en contra de la decisión del partido nosotros tomábamos y tomamos todas las decisiones que tomamos en el pleno en un grupo de trabajo institucional que le llamamos donde insisto previa consulta con la asamblea en las asambleas ordinarias que nosotros tenemos que nos marcan las líneas las líneas políticas y además recogemos propuestas y quien nos las quiera hacer pues decidimos lo que hacemos en el pleno un apunte simplemente porque con esto esto se nos acusa de no consultar a la asamblea nosotros queremos consultar a la asamblea en la medida de lo posible nosotros recibimos la documentación el lunes a mediodía no podemos enviar unos tochos así de documentación a la gente un martes para tener una asamblea un martes por la tarde y luego preparar el pleno es decir hay gente que que quizás quiere mandar una documentación que nadie se va a leer porque no puede ni siquiera podemos nosotros llegar y reunir a la gente que la gente le diga como pasa haz lo que tú creas y llamarlo democracia asamblearia ¿no? nosotros no vamos a engañar a nadie nosotros hemos hecho propuestas para ampliar estos plazos y poder hacer esas asambleas no se nos ha o sea se nos ha rechazado y tenemos que trabajar así simplemente esa es la explicación bueno nosotros me he vuelto a enrollar nosotros nosotros en este pleno no contestamos al diario Montañés y son ellos su entorno ella y su entorno las cuatro o cinco personas que tiene a su alrededor las que hacen unas declaraciones acusándome de un montón de cosas de un montón entre otras cosas no contar con la asamblea despreciar a la asamblea de que somos un pequeño grupúsculo de poder que lo controla todo y pues nada me someto a una cuestión de confianza de toda la asamblea de todos los inscritos y ya está y si no saco por lo menos un 65% de apoyo yo dimito encantado me hizo una putada la asamblea espectacular porque me apoyó con un 95% y ahora estoy aguantando toda la mierda que me están echando pero yo me habría ido encantado encantado porque no merece no merece muchas veces la pena si por la gente no por lo que te encuentras digamos en la política institucional el tema es que bueno con ese respaldo nosotros seguimos adelante les acallamos a ellos pero a los 15 días me viene un expediente de ganemos de bueno Marcusan de cosas bueno por supuesto la asamblea no la convocamos nunca ¿no? habremos tenido 15 asambleas o 20 no sé cuántas pero no la hemos convocado nunca ni de forma ordinaria ni de forma extraordinaria tenemos 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 120 inscritos bueno teníamos en aquel momento 120 inscritos ahora estamos en proceso ya con la inscripción del partido en proceso de reafiliación aunque seguimos convocando todos los inscritos teníamos 120 inscritos las asambleas más o menos eran de unas 30 personas bueno pues todos conocéis que más o menos es la medida de asistencia tampoco vamos a pedir que una asistencia al 100% ¿no? vamos satisfechos más o menos de la participación se me acusa de cosas hay cuatro familiares míos que están entre los 120 inscritos mi hermano mi madre y mi pareja creo se me acusa de llenar la asamblea se me acusa de llenar la asamblea de familiares míos o sea cuatro tres o cuatro de 120 se me acusa bueno nos hacemos una foto cuando hacemos la rueda de prensa en el ayuntamiento se me acusa de llevar allí a acólitos estaban llamando acólitos a gente que había sido elegida democráticamente para el comité ciudadano y los órganos de coordinación elecciones a las que se habían presentado las personas que lanzaban esas acusaciones se me acusaba incluso de declaraciones violentas en el facebook porque gasté una broma dije que como el ayuntamiento no limpiaba la senda pues que si alguien necesitaba madera para la estufa pues que allí tenía un montón de ella pues me decían que eso eran actitudes violentas impropias de ganemos o no sé qué se me acusaba lo más gracioso era se me acusaba de no querer contactar con ganemos yo solo he recibido una llamada de ganemos yo no tengo ni un correo de ganemos ni sé quién forma la coordinadora de ganemos a los requerimientos que las candidaturas municipalistas que llevamos la marca de ganemos hemos hecho de hacer una reunión y una coordinación entre grupos hemos obtenido la callada por respuesta es decir son ellos los que ni nos han asesorado ni nos han proporcionado recursos mandamos la solicitud para la tramitación de las ayudas para los gastos de campaña se ha quedado con ellos o no los han tramitado no hemos visto ni un duro es decir no han hecho nada absolutamente nada y resulta que me acusan a mí que además no tengo por qué ser yo si no sea alguien responsable del partido quien tenga o bueno o yo pero vamos no sé por qué me acusan a mí directamente no tengo por qué yo tener esa responsabilidad de andar en comunicación con ganemos y de un montón de barbaridades y de cosas ridículas planteamos obviamente unas alegaciones pasa el tiempo estas alegaciones que planteamos en tiempo y forma no son respondidas y bueno comienza el proceso de creación de los grupos de los grupos municipales no pasa nada no hay respuesta a las alegaciones pasa el tiempo pasan los 90 días en teoría queda desestimado ¿no? el expediente o sea queda anulado y se crean los grupos municipales y qué casualidad seguro que me estoy saltando cosas un montón pero bueno voy rápido qué casualidad ah sí me estoy saltando cosas muy importantes no voy a decir el nombre de la persona voy a decir simplemente alguien muy cercano al alcalde en estos momentos muy cercano nos llama a su despacho y nos reúne y nos informa de que esta persona primero nos está poniendo a parir en el ayuntamiento cosa que nosotros ya sabíamos Tatiana obviamente esta persona ha ido donde el portavoz de Ganemos a proponerle sumar su voto de perdón de Ciudadanos a proponerle juntar su voto con el de ellos dos para quitarme la portavocía del grupo mixto a lo cual según esta persona el portavoz de Ciudadanos le dice bueno primero eso no es ético y segundo me hace mucha gracia que me vengas a proponer eso para ponerte tú de portavoz porque era lo que ella estaba proponiendo ni corta ni pereciosa eso es otra cosa y luego esta misma persona me dice y ha hablado con el PP también con las máximas instancias digo bueno máximas instancias no me hables en clave o sea el alcalde ha hablado con el alcalde dice sí con las máximas instancias vale con el alcalde para en este caso ver la vía como había fracasado con lo otro de quitarme a mí la portavocía del grupo mixto echarme del grupo mixto y cargarse también a los dos auxiliares que ya habíamos nombrado y ganemos compañera Susana y Roberto Mazorra estas son las prácticas que esta señorita ha llevado a cabo en el ayuntamiento de Santander y si me están grabando y bueno como ya lo hemos dicho públicamente pues ahí tienen los juzgados y cuando quiera nos vemos las caras pero esto es así entonces ya nosotros con esta información pues vemos que la cosa se va va a ser muy complicada inicia se inicia el proceso de conformación de los grupos municipales y haganemos ¿qué le pasa? pues que miden mal miden mal pasan los 90 días antes de que los grupos municipales estén estén constituidos en cualquier caso se constituyen los grupos municipales y nosotros iniciamos pues una serie de pasos con los cuales nosotros que no estábamos mal en principio viendo la perspectiva como la teníamos y lo que estaba haciendo con la idea de quedarnos en el grupo mixto por no perjudicar a otras sinceramente entre otras cosas por no perjudicar a determinadas fuerzas políticas a otras fuerzas políticas que quedarían en el grupo mixto eso fue un factor bastante importante pues bueno decidimos intentar crear un grupo municipal hablar con esta señorita e intentar llegar a un acuerdo sabemos que va a ser muy difícil controlar su falta de rigor y su falta de sentido común proponemos un reglamento de funcionamiento del grupo municipal para la constitución del mismo y aportamos toda la documentación del mundo que es la que ahora están utilizando en nuestra contra haciéndose el partido popular los locos no, esta información no la habían presentado a nadie no la han mandado a la prensa pero desgraciados si la hemos metido en el registro si la conoces desde hace 6 meses es que las mentiras no se soportan es que no se soportan es que sois estúpidos o sea de verdad y lo metemos y somos claros y somos los primeros probablemente en la historia de este ayuntamiento que metemos un reglamento de funcionamiento y hacemos saber a todos como funciona y si hay voto de calidad en el grupo municipal que es lo que ellos dicen pero lo que no dicen es que nosotros en ese reglamento especificamos que las decisiones del grupo municipal se toman en un plenario donde damos participación a otras personas del partido por eso la vinculación que hacemos con Santander si puede que es la verdadera asamblea y es donde está la gente que se ha partido la cara y el alma y ha puesto todo su esfuerzo por este proyecto y que está enfocado a representar a los ciudadanos de Santander sin más desde luego no a un jeta de Cataluña o de Barcelona o de donde sea entonces lo metemos lo metemos se lo presentamos previamente nos reunimos queremos ser transparentes esto nos lo ha dicho que nos reunimos en una notaría por cierto ayer he ido a por el acta notarial y no he ido a recoger el suyo he pagado yo los dos y me los he llevado ya se la pasó la oportunidad no ha querido coger ese acta notarial nosotros si le presentaremos no pasa nada lo hacemos ante una notaría y ella dice que en principio no está de acuerdo porque dice que hay cosas que legalmente no se pueden hacer nosotros le decimos que nosotros hemos consultado eso con el ayuntamiento todo lo que le estamos proponiendo y el secretario nos ha dicho que es perfectamente legal y asumible la propia notaría la dice que lo que le estamos proponiendo ya se había leído la documentación es perfectamente legal el reglamento de funcionamiento etcétera bueno el nombramiento ya del personal auxiliar que eran los mismos que teníamos el reparto en las comisiones no la queremos dejar participar dice aparte que la hemos convocado a todo y no ha querido ir incluso en alguna ocasión nos han mandado a la mierda textualmente después de todo lo que había hecho y después de saber todo lo que había hecho repartimos las comisiones y la presencia en empresas municipales y en consejos de distrito al 50% o sea yo voy a la mitad y ella a la otra mitad y la reunimos y la decimos en otra reunión que vamos a olvidarnos del tema que ha pasado que vamos a trabajar por el proyecto por la gente que obviamente restituir la confianza es casi imposible pero que nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo pues por sacar esto adelante y que ella tenga esa cuota de protagonismo a la que ella misma ha renunciado que nadie se la ha negado en ningún momento nosotros al final ella dice nos manda un whatsapp diciendo que está de acuerdo que lo ha revisado y está de acuerdo tres días tuvo para revisar el documento metió hace poco un inscrito en el ayuntamiento diciendo que la habíamos engañado o sea las verdades o sea las mentiras no se sostienen y bueno lo firmó diciendo que estaba de acuerdo y firmamos el acuerdo y empezamos a hacer reuniones una reunión donde la decimos después de todo lo que has hecho vas a presentar una moción si quieres que hemos trabajado nosotros que es la del callejero feminista vamos a hacer un comunicado que tú vas a firmar o puedes colaborar en él lo que sea alegatos chinos en qué quieres trabajar etcétera iniciativa ninguna trabajo ninguno que has estado haciendo estos meses nada perfecto no nos dio ninguna información nunca de sus comisiones ni de sus grupos de trabajo ni de sus nada no nos ha pasado nunca de lo que ella era responsable nos hemos tenido que enterar siempre pues a través de Izquierda Unida el PSOE nos dejaba cosas etcétera bueno empezamos a nosotros optimistas porque al final pues parece ser que traen razón y de repente me encuentro con otro expediente dos días después digo bueno vamos a ver primero nos está dando aquí una cara y después dos días después del pleno de constitución de los grupos de los grupos municipales la volvemos a reunir y la decimos mira estamos detrás de lo anterior imaginamos que estás detrás de este como comprenderás lo que habíamos hablado de la confianza la semana pasada pues no lo podemos hacer no te vamos a poner nuestro trabajo cuando nos estás supuestamente apuñalando por la espalda me meten un expediente exactamente con los mismos puntos o acusaciones del expediente anterior salvo uno más nos acusaban de estar cobrando cuotas en el despacho de una asociación decían se referían a donde si puede es mentira no de hecho no tenemos dinero no hemos cobrado ni una cuota allí si que hemos recibido alguna tarjeta de afiliación de gente pues que vamos a poner si no tenemos sede pues si quieres llevar la ficha llévala al despacho y ya está o sea lo mismo había presentado alegaciones eso es una irregularidad dentro eso inhabilita todo el proceso porque no me dan respuesta y me están acusando de lo mismo a lo que no han respondido con lo cual se supone que habían aceptado mis alegaciones queda muerto el expediente y me vuelven a acusar de lo mismo ¿y por qué lo vuelven a hacer? porque se las había pasado el plazo habían calculado mal y no me podían echar si no me metían otro expediente eso sí que era una gran irregularidad me presentamos alegaciones en tres días me daban 24 horas digo no mira te voy a recordar la ley y lo que además ponen tus propios estatutos que son 15 y a los tres días les presentamos alegaciones y al cabo ahí sí que creo que lo presentamos con un día de retraso sobre el plazo presentamos más alegaciones todavía pero bueno ya eran más sobre más un montón total que cuando les presento las segundas alegaciones 16 días después me mandan una resolución básicamente el 90% son insultos y descalificaciones jurídicamente no se sostiene parece una resolución hecha por un macarra completo y luego claro cojo esa resolución ya estoy terminando voy al ayuntamiento digo oye el secretario con el que habíamos hablado en varias ocasiones sobre cómo sería el proceso en caso de que llegase una resolución de expulsión digo bueno aquí me está poniendo que haga una QCD recibo para no meterlo en registro con lo cual no sé si es en firme o no esta resolución le pregunto al secretario Méndez de todas maneras si esto llegase a entrar en el registro para daros notificación a vosotros cómo sería el proceso y dice no no ya entramos y claro es que me habían mandado la resolución 11 días después de que la decisión fuese firme no me acuerdo las fechas pero la resolución tiene una fecha en el papel y la notificación en mi entrada en mi correo es 11 días después habían notificado al ayuntamiento antes de notificarme a mí el ayuntamiento bueno la tramitación lo podemos hablar después del tema de ganemos la tramitación de lo que ha sido la expulsión es absolutamente irregular esta señora antes de que yo sepa que se me ha expulsado porque no se me ha notificado la resolución mete de su mano mayor un escrito en el ayuntamiento se autoproclama portavoz y representante en todo en todo y el ayuntamiento se lo toma y se lo acepta sin preguntarme a mí obviamente nosotros cuando hablamos con el secretario le decimos mira todo lo que estás haciendo es irregular es que tienes jurisprudencia porque si que no hay una ley que lo regule tienes jurisprudencia que te dice que tienes que preguntarme a mí que tienes que darme un periodo de alegaciones que ningún partido según la ley puede coger y expulsar de su mano mayor a una persona del grupo municipal que es el propio grupo municipal si puede sugerir que se le expulse del grupo municipal y es una decisión del pleno y tú no estás haciendo nada de eso tú estás diciendo que te das por enterado y que haces una vación en cuenta y que me echas que estoy expulsado y me dice que soy un traje el propio secretario pero que dices tú dónde has leído eso dice no en la documentación que he consultado este fin de semana digo nosotros llevamos dos meses te voy a mandar te voy a meter un escrito con jurisprudencia para que te enteres de cómo va el tema y le metimos el escrito con jurisprudencia con sentencias del tribunal supremo del tribunal constitucional con uno o varios expedientes de tramitaciones de expulsiones el secretario hacía lo que tenía que hacer y al final no se expulsaba al concejal y me decía que el secretario de tal o cual ayuntamiento lo que había hecho era extralimitarse en sus funciones y tú que me expulsas tú no te extralimitas en tus funciones con lo cual este ha sido todo el proceso como veis me dejo en el tintero infinidad de detalles muchísimos detalles muchísimas malas artes muchísimas muchísimos malos gestos muchísimos ejemplos de muy poca ética y muy poca dignidad y además a mí personalmente ha habido un momento en que me dolía yo me consideraba amigo de esta persona tenía cierto cariño y cierta amistad la tradición es de unas proporciones espectaculares la falta de ética y la falta de moral es directamente proporcional a la falta de escrupulos y bueno no se detiene ante nada seguramente en las preguntas tendremos ocasión de hablar de por qué decimos que hay una condivencia entre ganemos esta chica y el partido popular pero antes para aclarar el tema de ganemos yo termino con la exposición y doy la palabra a mi compañera a susana para que os intente aclarar un poquito más el tema muchas gracias bueno pues yo vengo a aclarar un poquito el tema de ganemos que es bastante complejo y lo hago porque soy la coordinadora ahora mismo junto con un compañero de hospitales de la plataforma que se ha creado que se llama despontando ganemos esto surge porque en mitad de todo este proceso absolutamente loco que estábamos viviendo pues bueno empezamos a darnos cuenta de que no estábamos solos y que realmente este tipo de prácticas no se habían hecho solamente con la candidatura de Santander sino que había más ganemos en situaciones similares por el resto de España y tenemos un caso aquí muy cerquita que es el de Camargo no sé si habéis oído en prensa lo que pasó también en Camargo y bueno pues empezamos a hablar con los compañeros de Camargo con los compañeros de Hospitalet con los compañeros de Palau con los compañeros de Polinjá con los compañeros de Aro con los compañeros de Bilbao y puedo seguir hasta el infinito y más allá entonces damos cuenta de que esto no es un problema que se circunstriba a nosotros que no era lo que nosotros a lo mejor en un principio pensábamos del tema de Tatiana que ha contado al compañero Montecón sino que esto obedece a una estrategia general que está siguiendo la marca Ganemos en todo el estado os puedo decir que podemos darnos por satisfechos porque lo que nos ha pasado aquí es una broma comparado con lo que han vivido otras personas entonces bueno a raíz de esos contactos que empezamos a tener con los compañeros y nos empiezan a contar pues se fragua la plataforma desmontando Ganemos en la que decidimos hacer visible que esto no es un partido político esto es un fraude es un fraude de extorsión a concejales y a cargos públicos este señor está utilizando la ilusión de un montón de gente porque debemos de recordar que es como decía Antonio también que en el Ministerio del Interior se presentan cientos de candidaturas municipalistas en estas elecciones en esos famosos ayuntamientos del cambio que todos nos aceptan esta ilusión estar ahí también en ello y bueno pues gente que como nosotros ve bloqueado en el Ministerio del Interior el registro de las candidaturas pues cae en manos de un mafioso y lo digo así porque no me importa que se llama Ayuda de Fabián entonces ahí se produce un juego que nosotros bueno digamos que estamos desentrañando un poco esa madre por un lado está el bloqueo de estas candidaturas que casualmente son este tipo de candidaturas las que se bloquean y por otro lado se da paso a una marca al registro de un partido de una manera bastante rápida y sospechosa que es el de ganemos que ya sirvió para bloquearla o intentar bloquearla la candidatura de Edacolao si todos recordáis con el tema de Guayem en Barcelona ¿qué pasa? si jugamos con las dos barajas es decir bloqueo las candidaturas municipalistas y por otro lado pongo en bandeja una marca que supuestamente se ofrece sin ningún tipo de contrapartidas como os puedo luego leer que publicitaban en su web de que cedían todo renunciamos a la marca desde todo punto de vista político y jurídico económico bueno esto es lo que nosotros nos vendieron a todos es decir ¿qué hay detrás de esto? ¿qué hay detrás de un bloqueo de candidaturas y del ofrecimiento de una candidatura mafiosa? ¿qué es lo que está detrás? nosotros intuimos y viendo el comportamiento que tiene el PP aquí vamos tenemos bastante claro qué es lo que hay detrás ¿qué hay detrás de una marca que se que se denomina como de izquierdas y asamblearia cuando el partido su sede social está en la casa de un concejal de un pequeñito pueblo de Valladolid casualidad que ese concejal es de un partido similar a Ciudadanos en el propio ayuntamiento ¿qué es lo que hay detrás? detrás de esto está Artos Artos es una plataforma que también se se presenta a las elecciones la cual está formada por un montón de partidos muchos de ellos son fake es decir ni siquiera existen y uno de ellos que al final acabó saliendo es el movimiento social republicano si alguien lo conoce son pues lo más parecido a los nazis que puede quedar en este país eso es lo que se nos ha vendido a todos de lo que aquí podemos pecar es de ingenuidad y eso sí es nuestra gran culpa y también de dejar que en nuestra candidatura entren personas como Tatiana eso también es nuestra gran culpa y eso sí que nos lo vamos a echar a la espalda y vamos a estar tres años peleando por esto gracias a la unión con todos estos compañeros hemos conocido cosas y os voy a contar alguna todo esto está lo estamos recogiendo porque evidentemente esto va a tener un proceso judicial de todas las candidaturas y bueno pues tenemos por ejemplo el testimonio de una compañera de Valencia que a mí lo ha comentado antes Antonio y de verdad que hemos oído cosas terribles pero esta es la peor en la cual se pretende rellenar la lista de Guanyén Valencia para la candidatura autonómica como no había suficiente gente para rellenarla la proponen a esta compañera rellenarla con discapacitados psíquicos de una ONG tenían acceso a sus DNIs a sus nombres y pretendían rellenar esa candidatura sí eso es lo menos y eso es contra lo que nosotros estamos peleando que no se equivoque nadie eso no es un conflicto interno entre dos personas no es un tema político esto es que nosotros nos hemos negado a colaborar con este señor exactamente igual que otros compañeros un señor que en otras candidaturas municipalistas imponía sus asesores es decir en lugar de que el grupo municipal contratase a la gente de su confianza igual que se hizo aquí con un proceso totalmente abierto con una selección de personal digamos como se usan otras candidaturas pues este señor le dijo al concejal de Azuqueca por cierto expulsado Azuqueca de Henares por este motivo que tenía sí o sí que contratara un señor de Toledo que no le conocía ni Dios perdón para pues para hacer de auxiliar en el grupo municipal este señor cede ante la amenaza de expulsión el señor de Toledo el señor Conejo por cierto que no es de coña no se llama así el señor Conejo que aparece en todos en los papeles es el que firma el expediente de expulsión de Antonio se le contrata dura 10 días sí va cambiando de estaférreos es una práctica habitual y entonces este señor le tienen que contratar porque si no se cepilla literal el concejal como ha hecho con Antonio ese señor llega firma y se marcha y no vuelve a aparecer y al final le destituyen y contratan evidentemente a una persona de la asamblea casualmente este señor Conejo también lo querían poner de asesor aquí en Camargo debe tener una capacidad terrible para desde Toledo ir desplazándose por todos los ayuntamientos del estado les ha pedido dinero pero no un dinero de decir bueno pues quiero no sé una colaboración con la estructura un 3% un tal no hay casos en que les ha pedido todo el dinero del grupo municipal los salarios del personal eventual y que el concejal repartiese lo que quedase de sus comisiones y sus atribuciones con lo que pudiera con la gente contratada eso es Biblia del Padre tenemos grabaciones extorsionando a concejales amenazando con expulsiones gente y este alguno de los compañeros de Podemos que están aquí quizás le suene es Pablo Baraneche que se presentó compitiendo a la Secretaría General en Barcelona por otra candidatura dentro de Podemos pues este señor se presentó también con Guanyem Guanyem Cataluña por la candidatura de Barcelona esa candidatura no fragua porque él y otros miembros de la asamblea de Guanyem la rompen porque este señor presentaba vales falsos para esa candidatura Pablo es abogado y se niega en ese momento a denunciarlo junto con los compañeros de hospitales porque teme por la seguridad de su familia para que os hagáis una idea del calibre de esto esto es con lo que estamos peleando y esto es a lo que está apoyando el alcalde de Santander conscientemente porque lo sabe forma parte de es de todo lo que habéis dicho eso es lo que más lógica tiene pues claro ahora a lo mejor viendo lo que estamos explicando un poco en conjunto se entiende esa connivencia es decir ¿qué se utiliza? se utiliza a Tatiana que digamos que es un poco el peón útil en el caso de Santander para junto el señor de Ganemos y quedarse con toda la pasta porque ahora sí que tiene la pinza ahí para llevarse la pasta que bueno ya veremos a ver cómo lo consigue y el alcalde pues bueno pues para cepillarse a la oposición en el ayuntamiento esto es lo que está pasando aquí en otros sitios han pasado de otra manera han pasado su propio palvario pero bueno ahora realmente estamos bastante contentos porque estamos juntos muchos y eso hace la fuerza y el hecho de haber tocado a Antonio que según una fuente dentro del propio PP se les había ido la mano con Antonio aquí habían cometido un error y se les fue la mano pues bueno ha hecho muchísimo más visible el problema de Ganemos a nivel estatal ya os digo que muchas cosas mucho intrínseco no os puedo contar porque esto está formando parte de un informe que se va a presentar en Fiscalía evidentemente estos son delitos muy muy graves lo que está cometiendo este señor pero bueno creo que con las pinceladas que os he dado os haréis una idea de contra que nos enfrentamos bueno antes de pasar las preguntas simplemente dos cosas que es que a mí se me quedaron grabadas en un momento primero los costes personales que vamos a ver hablamos de gente que no tiene escrupulos ninguno o sea lo que aquí algunos están demostrando estos días es como ha dicho Susana Pecata a minuto comparado con lo que se han hecho en otros sitios es decir el hospitalet ha sido una absoluta persecución con pintadas en sus casas acusaciones de transfugar no sé qué el hospitalet incluso agresiones físicas en hospitalet al día siguiente a las elecciones les llamó pidiéndoles el 100% de los recursos el día siguiente y montó allí una asamblea con gente venida de partes de España que eran colaboradores suyos y y les expulsó primeramente les había destrozado su propia su propia asamblea pues como como hacen desastabilizan destrozan desaniman a la gente aquí nos ha pasado con mucha gente que ante todo esto se han ido pero bueno como también siempre hemos sido transparentes y hemos contado lo que había pues y a nivel interno todo se sabía pues no han conseguido lo que pretendían en primera instancia ha habido gente a la que como no había recursos económicos prácticamente les ha llegado a pedir con toda puñetera jeta del mundo coaccionándoles no no su dinero es decir gente como yo que tiene su trabajo y luego va al ayuntamiento no pues parte de tu sueldo porque tú claro eres concejal por ganemos y yo tengo una estructura un impuesto revolucionario que está cobrando este señor a la gente para no expulsarles para no o sea para acusándoles amenazándoles con expulsarles y con cargarse un proyecto que te ha llevado horas horas de trabajo ilusión recursos económicos horas de estar con tu familia al final lo tienes como como algo que forma parte de ti y viene un cabrón y te lo quiere arrebatar así porque sí te había dicho no, no yo te ayudo te doy la cobertura legal y ya está aquí es más doloroso en el sentido de que hay gente que colabora con él sin ningún tipo de escrupulo como digo pero es que no tiene ninguno o sea ya pedirle dinero de su propio de su propio bolsillo a la gente porque tengo una estructura que mantener pero ¿qué estructura? cuando te preguntamos por la coordinadora cuando te preguntamos por bueno o sea mi expediente lo ha tramitado la coordinadora le ganemos dice no existe cuando tiene que ser una comisión de garantías ganemos son tres es decir y bueno aquí en Camargo se han dicho absolutas barbaridades independientemente de que se esté de acuerdo con como el concejal Marcelo hace su labor de concejal o no vamos también les ha puesto contra las cuerdas con toda esta mierda que se lanza a nivel a nivel público y él ha tenido sus sufrimientos y sus padecimientos físicos el otro día me comentaba pues que no sé te digo no tengo un jamacuco da igual es decir se aprovecha de eso y le da igual te ponen contra las cuerdas y les da igual nosotros tenemos una determinación vamos con la verdad por delante y vamos contra todos vamos a ir contra ellos vamos a ir contra los que están aquí recursos no tenemos tenemos muy pocos pero hasta que se nos agoten y ahora que el alcalde forma este este tridente también por connivencia y por interés pues también vamos a ir contra ellos y con el conflicto de este del alcalde cuando la gente me pregunta ¿por qué? dices que tal bueno pues porque las cosas que han pasado solo se justifican con un acuerdo a tres partes obviamente porque se carga a la verdadera oposición que está teniendo y bueno solo hay que hacerse una pregunta es decir ¿a quién ataca? y a quién defiende y su prensa ¿a quién ataca? y a quién defiende no hay más cuando digo su prensa digo el día de la montaña no tampoco tengo pelos en la lucha y ni problema ninguno en decir eso hay una connivencia entre un medio de prensa concreto que es ese y el alcalde el señor Juliá de Fabiá el alcalde ya casi siendo el tonto útil de Juliá de Fabiá porque acaba siendo una marioneta también que les está haciendo el trabajo sucio y esta señora que ha estado en contacto desde hace meses con el Partido Popular aquí en Santander y lo decimos abiertamente es decir el alcalde Juliá de Fabiá la concejala y quien sea tienen los juzgados para denunciarlos si quieren y de hecho vamos a ir vosotros a los juzgados si se adelantan ellos pues nos ahorramos tiempo y nada eso preguntas si queréis